El colegio de la escuela El colegio de la escuela Más que ayer Hágase tu voluntad en el colegio y en la vida Que cada jornada escolar sea un paso adelante En nuestro crecer como personas En nuestro ser y vivir como familia Dorotea En nuestro trabajar para ser felices y hacer felices a los demás Y si algún día olvidamos lo que aprendimos Y nos alejamos de los demás para centrarnos solo en nosotros mismos Perdónanos Señor Y no nos dejes caer a tentación De creernos superiores a los otros Líbranos del cansancio y la monotonía Y sobre todo Líbranos por siempre de perder la alegría Aceptamos el reto de un nuevo curso Con ilusión y con esperanza Notas de Santa Paula son la alegría La sencillez El empeño Por mejorar cada día Cada persona Ese es el reto que asumimos este nuevo curso Gracias por vuestra confianza Seguro que la ayuda de Santa Paula No nos va a faltar Que nos ayude el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén